...totífero el día de hoy. ¿Y cuál sería el anuncio para los medios, concretamente, de la jornada de hoy, de esta reunión? No sé, Ricardo, ¿querés contar cómo está el tema para los medios? Porque ellos no estuvieron en la planta, por ahí para que los medios estén sabiendo cómo están las obras. Y la gran pregunta de los novojuridenses es cuándo empieza a funcionar que viene agua potable en la red. Tranquilo, tranquilo. No, el tema es así. La planta, se terminaron de instalar todo el equipamiento que corresponde al funcionamiento de la planta y con la instalación de todos estos equipos, estamos ahora haciendo las pruebas de estos equipos para que funcionen y respondan a todas las lógicas de comando porque esto tiene toda una sincronización y todo un automatismo. Entonces, todos los equipos tienen que responder a una lógica de comando, hay un controlador lógico programable, un PLC, que va a comandar prácticamente todo el manejo de la planta, todo el funcionamiento de la planta. Y como tiene distintas etapas la planta, todo eso hay que sincronizarlo y ponerlo a punto para poder empezar a funcionar. Logrado esto, que sería expuesto a punto del equipamiento, empezamos con las pruebas de lo que serían los productos en los cuales vamos a utilizar, los productos químicos, no me refiero a los productos químicos, que vamos a utilizar para la potabilización del agua, es decir, para extraer el arsénico del agua. Esas pruebas demandan ensayos de laboratorio, análisis de laboratorio permanente, es decir, prueba y error, como todo lo que se va haciendo un análisis para poner a punto, para poder llegar a lograr que el agua entre en los parámetros establecidos por la norma. Para ello vamos a probar distintos, en principio tres productos distintos, vamos a ver el comportamiento de cada uno. Entonces todo eso nos va a llevar un tiempito, que puede llegar a ser alrededor de un mes, un mes y medio, de las pruebas de cada uno de los productos. Puede llegar a ser una semana o 15 días cada uno de los productos, porque es decir, desde que lo ponemos tiene que haber un proceso para verificar que todo esté bien. Y una vez logrado la optimización del producto que vamos a usar, ya paralelamente estamos trabajando en la selección del personal que va a operar la planta, estamos paralelamente trabajando en lo que es la interconexión de los pozos que hoy por hoy están mandando agua a la ciudad para derivarlos a la planta a través de interconexiones de las impulsiones de los pozos nuevos que están llevando a través de una cañería el agua a la planta con las impulsiones antiguas que tenían esas perforaciones que llevamos en el agua a la ciudad. Tenemos que hacer esas interconexiones y poner alguna válvula esclusa para que el agua ya no vaya hacia la ciudad sino que quede obstruido el paso hacia la ciudad y se vaya a través de las cañerías nuevas de impulsión hacia la planta. Paralelamente estamos haciendo se hicieron ya con el anillado que es la cañería que va a distribuir el agua de la planta se hicieron los empalmes a la red pero tenemos que hacer un trabajo adicional porque tenemos que drenar la red entonces tenemos que colocar cuatro hidrantes o cuatro drenajes estratégicamente en las cuatro puntas del anillado si imaginamos que el anillado es un rectángulo aunque no lo sea o un cuadrado en las cuatro puntas vamos a poner un drenaje para eventualmente primero para hacer la limpieza y desinfección de la cañería porque está con un agua de prueba para drenar el agua de las pruebas que vayamos haciendo y después también nos va a servir a futuro para hacer demenajes rutinarios en los cuales nosotros hacemos los demenajes para limpiar la luz. ¿Y esto en plazo sería 70 o 90 días? Calculamos más o menos, sí mediados de diciembre que es un poco lo que decía Julia recién este proceso que ha pasado demasiado tiempo se produjo una gran cantidad de reuniones una gran cantidad de peleas pero peleas que fueron fortíferas porque siempre se trabajaba la lealtad los vecinos que se preguntaban tienen razón nosotros vamos a hacer situaciones que también tenemos razones pero lo cierto que lo que reconoce la paciencia de esperar los tiempos siempre ligado no a la voluntad de H sino a temas de limitaciones financieras pero bueno, se fue haciendo y lo vamos a cumplir un poco ligado hace un tiempo pero lo vamos a cumplir y lo que falta es muy poco entonces yo diría la idea nuestra es llegar al periodo de estudiar ya con la plan de funcionar si tardamos una semana más démonos esas semanas porque esto es en beneficio de que larguemos un servicio que tenga realmente todas las condiciones de calidad que nosotros pretendemos para el 9 de 1 le falta muy poco el tema de los productos es importante no solamente para lograr la cantidad de arsénico admisible que nosotros y esto es una vieja discusión si 05 o 01 nosotros vamos al 01 más allá que por normas provinciales podremos tener hasta el 005 entonces nosotros vamos a ir al 001 esto demanda que probemos los productos pero no solamente eso sino que nosotros queremos tener más de un producto que sea accesible para la operación de la planta dentro de esos productos por supuesto vamos a buscar el que sea más económico pero tenemos que tener una alternativa porque mañana por qué motivo no esté en el mercado ese producto y nosotros nos quedamos con la planta sin funcionar entonces tenemos que hacer las pruebas tienen que ser extensas para decir bueno si bien elegimos este producto este también en condiciones de densidad lo que usar y tengo la planta preparada para eso no solamente por falta de producto sino porque todos sabemos que si yo tengo un producto que sea monopólico estoy atado a ese producto entonces en lo que hace a costo si en lo que hace a todo es conveniente tener la planta que pueda funcionar con más de un producto esos son los estudios que hay que hacerse y las limpiezas correspondientes entonces pensamos que en el periodo estival estamos pero si se dura una semana más han tenido tanta paciencia los vecinos el 9 de julio que vamos a pedir una semana más de paciencia pero que cuando lo haremos esto es todo en condiciones de dar un servicio que sea de la calidad que se le dice el vecino del 9 de julio